Ellos van a cantar Nada es para siempre de Fabiana Cantino El aplauso entonces para Bruno Ragone y Alejandra Maglietti Música Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Una vez más Una vez más Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Tan cerca de mí Una vez más ¡Aplausos para Alejandra Maglietti y Bruno Ragone! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Lo debo hacer que es lo importante Me salió Pero no me olvidé la letra ¿Tenías problemas con la memoria? Sí, me pongo nervioso y uno se olvida las cosas Pero bien No, pero bien ¿Vos cómo la viste? Increíble lo que progresó Alejandra en estos días Los primeros ensayos Complicaban, pero no Increíble lo que progresó La verdad que ni yo lo podría haber hecho ¡Muy bien! Vamos a ver qué opina el jurado entonces Broche de oro Para Cantando 2012 A ver qué dice el señor Joaquín Galán Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal Bruno? ¿Bien? Bueno, Nacho ¿Qué tal? Gran trabajo Duro, ¿no? Arrancaste haciéndote publicidad muy en contra Ale De edad de chiquita me tiraban tomate Sí, que un poco cierto es Tengo una voz muy particular también ¿Pero te gusta cantar? Me encanta, la verdad que me cambió la vida Desde que aprendí O sea, estoy intentando aprender a cantar Me relajé mucho No sé, la verdad que es muy lindo Y es muy liberador sobre todo hacer algo así Yo creo que a diferencia del otro ciclo maravilloso De Soñando por Cantar Donde todos están muy preparados Acá de lo que se trata Es de ver la transformación de ustedes ¿Verdad? Es el primer programa A vos siempre te han criticado por cantar mal Hoy no cantaste bien Yo soy muy linda Vos cantaste muy bien Bruno Yo sí Me gusta estimular Me gusta Dar para adelante Así que hoy les pongo un 6 ¿Sí? Bien, 6 6 Bien Vamos Joaquín A ver qué opina la señora Lucía Galán Bueno Alejandra, Bruno, Nacho Nacho Suerte No Ale, bueno No digas lo del coro Eso es lo que pasó Como dice la canción Lo que hay que a partir de ahora Poner las pilas Relajarte Ya estás en esto Así como te vas a recibir en septiembre Bueno, poner la misma fuerza Y el mismo ímpetu No es fácil Tenés una voz complicada En afinación En mantener la nota En, bueno En muchas cosas técnicas Y no tan técnicas naturales Que irán trabajando Bruno, maravillosamente bien Tenés un compañero Que te apuntala Y que engalana Y refresca La canción Así que bueno Fuerza Esta es una nota de impulso Pero fuerza Vamos Cinco Once puntos Bajito hasta ahora Bajísimo Y eso que pasamos La mejor parte Digamos que Joaquín y Lucía Son lo mejor Que tenemos Bueno, Valeria también, ¿no? Ahora se viene La de Bacle Bueno Oscar Medavilla Alejandra, Bruno Y Nacho Lo tuyo es un apostolado, Nacho Yo te voy a proponer Yo te voy a proponer Para que te hagan Un busto Ahí por tu casa Una cosa así Bueno, vamos al punto Bueno, Bruno Vos sos un gran cantante Un gran cantante De verdad Un cantante Grosso, grosso Pero no la puedes llevar Es decir No la puedes llevar Ni que venga Sinatra Con todo respeto Querida Alejandra Pero creo que ¿A vos no te habrán robado La afinación en el camarín? Porque hay gente de seguridad Por ahí pueden fijarse A ver quién se llevó La afinación de esta chica Se han robado celulares A lo mejor Y para él la robaron la afinación Y no se dio cuenta Porque No, porque nadie la quiere ¿Para qué la quieren? Por favor No, digo Una afinación tan Bueno Seguro que la devolvieron Está en recepción Yo creo que Valoro el esfuerzo Pero realmente Alejandra Con todo cariño Te falta mucho Pero perdón Acá su soñador Bruno dijo Que mejoró muchísimo Bueno, menos mal Viste Claro Viste Yo qué sé yo Yo no podría manejar Un Fórmula 1 Por ejemplo Hay que tener en cuenta eso Hay que saber que Yo no podría notarme En el bailando Hay que saber Que es lo que uno hace Con su vida Alejandra Te falta muchísimo Para cantar Si querés cantar En la ducha El liberador Hacelo en tu casa En el auto Cuando vas sola Para que no contagien A los vecinos Eso está bueno Este es mi puntaje Poto secreto De Oscar Medavilla Ay Dios Se viene ahora Lo peor que te puede pasar En la noche Después de haber cantado Si Lucía Galán Te puso un 5 Imaginate Lo que puede venir De la mano del señor Marcelo Polina Buenas noches Participantes Bueno Realmente Irritante Escucharte Cantás muy feo Dicen que tu compañero Es bueno Ni siquiera Llegué a advertir Porque realmente Era tan feo Lo que escuchaba De Maglietti Que realmente Ni siquiera la apuesta Ni la actitud No me gustó nada Chicos Nada Uno Se calla la tribuna Se calla Primer Primer Uno De este ciclo 2012 ¿Qué te parece? Bueno Si a él le parece Está bien ¿Qué voy a hacer? Bueno Teniendo en cuenta Que Lucía Le puso un 5 Era probable Que Marcelo Ponga Pensé que iba a ser Un 3 Pensé que iba a ser Un 3 Nunca me imaginé Un 1 Muy bajo 12 puntos Hasta ahora A ver qué opina La señora Valeria Lins Alejandra Buenas noches Bruno Buenas noches Nachito Querido Ay Nachito Ay Nachito Bueno Bruno Muy buen cantante Muy bueno Apuntalaje a Alejandra Que tiene Una desafinación importante Muy importante Difícil Difícil Porque Es así Mirá Voy a traer Algo a colación Que seguramente Van a decir después Pero lo voy a decir Cuando yo le dije A Calabro Que no podía cantar Te acordás Hace muchos años Atrás Es que no podía cantar La verdad Que no es Decirle Algo peyorativo A alguien que no puede No se puede cantar Hay cosas que yo No puedo hacer Y no me enojo Y sos feliz igual Soy muy feliz Es verdad Pero la realidad Es que es muy difícil Que vos puedas Llegar a afinar La verdad Es esa Yo confío En que Nacho Haga un trabajo Importantísimo Ya sé que lo estás haciendo Nacho Porque te conozco Nacho es profe de mi escuela Gran coach Pero necesito Por favor Que hagas mucho hincapié Sobre todo En los finales En las notas Que se caen En la toma de aire Es muy difícil Bueno Yo voy a También voy a poner Un punto más Porque Espero que realmente Se pueda mejorar Esta pareja Ojalá De todo corazón Te lo digo 5 17 puntos Por lejos Es el puntaje Más bajo De esta primera ronda Le sigue Claudia Valtario Con 19 Quiero hablar Nacho Que Nacho Si Yo quería Destacar El trabajo de Alejandra Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dijo el jurado Me parece justísimo Pero quiero felicitarla Como alumna Porque trabaja Impresionantemente bien Ensaya Todos los días Vivimos cerca Así que se junta a vocalizar Ella lo quiere hacer Lo mejor que puede Y bueno Mudate Mudate Si estás cerca de tu casa Mudate Su naturaleza No le ayuda mucho Pero vamos a tratar De hacer todo lo que más podemos Muy bien Pero uno la reacompañó también Así que gracias Bueno, muchas gracias ¿Cómo estás? Bien Bueno, yo también sé que Que cantar no es justamente lo mío Pero bueno Le quiero agradecer a las chicas De Jessica Que me depilaron Y aprovecho ya Que depilaron chicos Está depilada Vino depilada Acatando este 12 Aprovecho ahora Bueno, quizás sea Según la gente que está en su casa Si me puede ir votando Ya Yo te diría que no te anticipes Pero al duelo va seguro Al duelo va seguro Encima hoy Ni siquiera tuve tiempo Para poder Bueno Nada Tampoco Bueno Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?